propicios días tardes y noches amigos de vandal como estáis bienvenidos a nuestro canal en el que hoy vamos a explicaros cómo instalar windows 11 desde ya mismo el sistema operativo de microsoft sale el próximo día 5 de octubre pero ya se puede instalar siguiendo unos sencillos pasos y bueno este mismo tutorial os va a valer después para instalar windows cuando salga y cuando os aparezca el iconito para instalarlo desde windows 10 así que seguidlo son unos pasos muy sencillos instalar windows cada vez es más fácil es un proceso que microsoft ha querido facilitar muchísimo a lo largo de los años así que venga no me entretengo más y vamos allá lo primero que quiero repasar con vosotros son los requisitos mínimos que necesita vuestro ordenador para instalar windows 11 si no cumplís estos requisitos también podéis instalar este windows pero microsoft va a analizar vuestro pc y os va a dejar tener el sistema operativo pero podría ser que nos permitiera luego meterle actualizaciones así que no es recomendable comenzando por los procesadores en la descripción del vídeo os dejo un listado de cada procesado de cada marca de procesador que es compatible para hacer un resumen digamos que los md todos los raíces son compatibles mientras que en intel es a partir de la generación de los 8000 son muchos más pero bueno es para que lo tengáis en cuenta en definitiva casi todos los procesadores que se hayan fabricado después de 2016 os van a servir pero si queréis buscar vuestro procesador en concreto en la descripción del vídeo tenéis enlaces dependiendo de vuestra marca y tenéis listas para poder verlo luego de memoria necesitaremos 4 gb de ram de almacenamiento tener al menos 64 gb una tarjeta gráfica compatible con 10 x 12 o posterior con controlador wdm 2.0 una pantalla de alta definición de al menos 720p conexión a internet y el protocolo tpm 2.0 un módulo de plataforma segura que llevan casi todas las placas base a partir de 2016 también y cómo saber si tenéis este módulo tpm 2.0 también nos explicamos en una noticia en vandal y tenéis el enlace también en la descripción del vídeo entrando ya en materia no sale windows 11 hasta el próximo 5 de octubre pero ya se puede instalar y comenzar a utilizar y por qué puede hacerse esto bueno pues porque microsoft como siempre ha estrenado unos días antes del lanzamiento oficial esta versión final en el canal de vista previa de versión de windows insider que es la plataforma en la que lanza betas y alfas de su sistema operativo el canal de vista previa de versión es el que está más cercano al real y es el que se publican actualizaciones que ya están listas para su lanzamiento final pero que sin embargo las hacen lo las meten de forma un poquito anticipada unos días en esta plataforma o sea que esta versión que vais a instalar es la misma y de todas formas este tutorial también nos va a valer a partir del día 5 de octubre porque cuando se aparezca la pestaña en windows de que ya podéis instalar a windows 11 vais a tener que seguir menos pasos pero vais a tener que seguir ciertos pasos de los que os decimos aquí así que vamos a empezar ya con el vídeo con la parte más importante que es cómo instalar ya windows 11 para hacer esto hacemos clic en windows configuración entramos en actualización y seguridad y en windows update vamos al programa windows insider aquí le damos a vincular una cuenta de windows insider y a partir de aquí vinculamos nuestra cuenta de microsoft una vez lo hemos hecho en el siguiente menú elegimos la configuración de canal de vista previa de versión pinchamos en esa configuración y una vez hagamos esto se nos pedirá que reiniciemos el ordenador una vez lo reiniciemos volvemos a windows update y aquí veremos esta pantallita de actualizar ya a windows 11 esta misma pantalla os va a salir también a los que lo instaléis a partir del 5 de octubre a medida que se vaya publicando la actualización en todos los ordenadores y aquí es tan sencillo como pulsar en descargar e instalar tras esto el proceso es muy sencillo porque windows ya microsoft ya lo tiene todo totalmente automatizado una vez pulsamos en descargar e instalar vemos cómo se inicia la descarga de windows después de aceptar los términos de licencia evidentemente como siempre y una vez comienza el proceso no tenemos que hacer prácticamente bueno prácticamente no nada veréis cómo está descargando luego veréis cómo está instalando una vez acabe este primer proceso lo que veréis es que windows nos pide reiniciar para instalar la actualización de características más recientes de windows le vamos a reiniciar ahora y el ordenador comenzará a reiniciarse tal y como veis y comenzará a hacer la primera oleada de reinstalación o de instalación de windows 11 se reiniciará varias veces tranquilos no hay que tocar absolutamente nada y cuando pasen unos minutos que ya vamos a ir viendo el logo de windows 11 y demás y varios procesos de carga una vez que se reinicie el ordenador dos tres veces cuatro dependiendo ya vamos a ver por fin el menú de inicio de windows 11 y ya vamos a poder acceder al sistema operativo de microsoft así que como veis es sencillísimo el proceso es exactamente el mismo para los que vayáis a actualizar a partir del día 5 y simplemente si queréis hacerlo ya tenéis que seguir los pasos que os comentamos al principio de este tutorial antes de despedirme quiero deciros que este windows 11 incluye cosas muy interesantes para los jugadores como el auto hdr o el direct storage pero también esta versión inicial no cuenta con algunas características que se anunciaron para windows 11 como la compatibilidad con aplicaciones de android que no va a estar lista para el lanzamiento y que yo supongo que estrenarán con la primera gran actualización de windows 11 que supongo que llegue a principios bueno más bien a principios más bien en primavera del año que viene así que eso espero que este tutorial os haya sido de utilidad si os ha gustado darle a like suscribiros a nuestro canal y bueno en los comentarios podéis dejar preguntas y si puedo pues os echamos una mano de acuerdo muchas gracias por ver el vídeo y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao y y y y y y y y